hola hola por aquí les saluda dante en esta oportunidad les mostramos un vídeo en el cual cámaras de seguridad de un comercio en el eje cuarenas guatire del estado miranda captaron a una de las presuntas clientes hurtando dinero de una caja registradora a continuación te mostramos parte de lo sucedido adelante con el vídeo viste que está con la que está la que está la medición lo primero ¿Quién agarró el dinero? ¿La niña? La niña de gorrito. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se prestan para eso? En fin, ¿Ustedes qué opinan al respecto? Háganlo saber en la caja de comentarios, da like, comenta, comparte, suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones, nos vemos.